Hola a todos, ¿qué tal? Soy Anita Dinamita. Os doy las gracias por estar un día más en mi canal y la bienvenida a todos aquellos que os habéis incorporado de nuevo, ¿vale? Como siempre os traigo un tema de remedios caseros, de cositas que a mí me parecen súper interesantes y que creo que está bien que conozcamos, ¿vale? Primero de todo, deciros que bajo ningún concepto debemos sustituir el tratamiento médico que tengamos puesto para cualquier tema, por ejemplo, tema de hipertensión, que ahora os diré por qué lo digo, porque la aloe vera va muy bien para temas de hipertensión, pero en cualquier caso, con lo que yo pretendo con este vídeo es informaros de qué propiedades tiene el aloe vera, para qué sirve, por supuesto, siempre bajo prescripción médica, todo lo que tengamos sin sustituir ningún tratamiento de nada. También es importante que antes de tomar el aloe vera o aplicárnoslo directamente sobre nuestra cara, nuestro cuerpo o tal, hagamos una prueba sobre el dorso de la mano o en el antebrazo, por aquí, para ver si tenemos alergia o no. Dicho esto, vamos a hablar hoy de cómo elaborar un gel de aloe vera en casa casero y cómo conservarlo durante mucho tiempo. Vale, aquí tenemos nuestra penca de aloe vera. Esto es maravilla pura de la naturaleza, o sea, no puede tener más propiedades una planta que esta. Me flipa. Os voy a decir algunas de las propiedades que tiene y luego pasamos a la parte de cómo hacemos el gel. El aloe vera o sábila, como también se conoce, pues se viene utilizando desde tiempos inmemoriales, desde que tenemos uso de sentido, se está utilizando porque tiene muchas propiedades curativas. La que mayormente conocemos es para las quemaduras. Siempre se ha dicho, si te quemas por el sol o con el aceite o tal, ponte aloe vera. Disculpadme, estoy con mi agua porque... Tengo alergia, ¿vale? Ya lo dije en el anterior vídeo, entonces estoy con la garganta que me pica. Lo que estaba comentando, durante el siglo el hombre ha utilizado el aloe vera por sus múltiples propiedades curativas, para un montón, un montón de cosas. Las que destacamos son, primero, contra el acné. Cuando nos salen granitos, que tenemos la piel delicada, irritada, ¿qué pasa? El aloe vera lo que hace es regenerar desde el interior hacia el exterior, regulando el exceso de grasa, de sebo, que es lo que nos produce los granitos. ¿Cómo podemos utilizarlo? En caso de acné, o bien ingerido, yo recomiendo alrededor de 50 mililitros en ayunas, todos los días, o bien solo, porque en realidad es que el aloe vera no sabe a nada, no tiene sabor, o con agua, o con algún tipo de zumo, de naranja o de limón, como guste, o bien directamente, o ambas cosas, en este caso del acné puede ser ambas cosas ingerido, o aplicarlo sobre la zona donde tengamos granito, y veréis que se nos va, se nos cura muchísimo antes. Sirve también para después del afeitado y la depilación. ¿Por qué? Porque la piel se irrita muchísimo, en la mayoría de las personas, pues se nos irrita porque si tienes la piel, aunque a no ser que tengas una piel muy gruesa, muy tal, pero la piel se irrita cuando el hombre se afeita, o la mujer se depila, pues, o el hombre se depila, que ya nos depilamos todos, da igual, pues se irrita. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que hace es calmar la piel irritada. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos nuestro gel de aloe vera y nos lo aplicamos directamente sobre la zona en la que nos hemos hecho la depilación, o el afeitado, o lo que sea. En tercer lugar es muy bueno para el tema de las aftas. ¿Qué son las aftas? Son úlceras que salen en la boca, lo que llamamos llagas de toda la vida, ¿vale? Las llagas, cuando sale más sería una llaga. O incluso para el herpes, el herpes zóster, que son los herpes, las cupitas que no salen en los labios, por aquí alrededor. La manera de utilizarlo es ingerido, igual, 50 mililitros en ayunas cada día, o directamente, perdón, hacer gárgara, y la tira, hacer gárgara y la tira, te vas enjuagando la boca. Acelera mucho su curación. Para las alergias. Estamos en primavera y vienen las alergias, ya empezamos. Como he dicho, yo tengo alergias, bueno, a la gramínea, al plátano africano, me vais a disculpar, es que voy a estar así todo el vídeo, lo estoy viendo venir. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me ahogo viva? Pues no. Bueno, lo que pasa es que el aloe vera, la planta de aloe vera, es un estimulador muy potente del sistema inmunológico. ¿Qué quiere decir? Que incluso puede llegar a impedir la aparición de los síntomas de la alergia. Es muy difícil. Y como siempre os digo, a vuestro alergólogo o alergóloga si tenéis alergia. Pero bueno, esto es como una ayuda extra, ¿vale? Como un remedio caserito que podemos ir haciendo a lo largo del tiempo. Bueno, fundamentalmente en primavera y en verano y como os digo, ingerido es lo mejor. 50 mililitros. En todo lo que os voy a decir, yo recomiendo 50 mililitros en ayunas. ¿Para qué sirve también? Para el tema de las anginas, cuando nos duele la garganta, como la planta, el aloe vera, tiene propiedades bactericidas y antiinflamatorias, si lo ingerimos, pues nos va a hacer que se suavice la garganta, nos duela menos y así facilitaremos el paso de saliva y de alimento ingerido o en gárgaras también. Para las arrugas, todo el mundo yo creo que esto lo sabe porque hay mil millones de tipos de cremas que ponen con aloe vera tal. Hombre, si utilizamos el aloe vera puro que tengamos nosotros en casa de una planta, pues mucho mejor. Si no, pues bueno, crema que tenga aloe vera pues también es buena. ¿Por qué? Porque el aloe vera tiene un alto contenido en proteínas, muy, muy, muy alto, que son las que aumentan la formación de células fibroelásticas, que son las que favorecen la aparición del colágeno, que sabéis que el colágeno con el paso del tiempo se nos va yendo y por eso aparecen arruguitas y tal. Entonces, al tomar aloe vera, desde dentro hacemos que las arrugas se atenúen o salgan un poquito más tarde o si ya las tenemos, pues nos la aplicamos como así en una crema, como si fuese una crema en la cara durante la mañana y durante la noche. O bien podemos añadir un poquito de aloe vera a nuestra crema hidratante, que también es una manera sencilla de todos los días ir aplicándolo. El tema de la hipertensión, que lo he comentado al principio, el aloe vera es un hipotensor súper fuerte, muy, muy, muy potente. ¿Por qué? Porque actúa como purificador de la sangre, favoreciendo así que los tejidos se oxigenen más y la tensión arterial se regule, baje si la tienes alta. Para el tema del asma, cuando estamos con alergia muchas personas que son asmáticas. Yo no, ¿vale? Gracias a Dios yo no tengo asma, pero hay muchas personas que tienen asma. Obviamente, repito, voy a ser muy cansina con este tema. Todo esto es información que yo os doy de algo natural, pero siempre a vuestro médico. Todo, cualquier problema que tengáis, ¿vale? ¿Qué pasa con el aloe vera? Que contiene unos esteroides que son muy buenos para disminuir la inflamación de las vías respiratorias, con lo cual calma muchísimo el tema del asma y también alivia un coche. Disculpadme, es que estoy grabando en un sitio donde normalmente no grabo, pero es que ahora no puedo hacerlo en otra parte. Lo que os decía, alivia los dolores de cabeza y la sinusitis que puede provocar el mismo asma, del mismo asma. Tengo aquí mi chuleta, ¿vale? Es que esta vez sí que es verdad que no se me puede olvidar nada. Cuando tenemos el pelo dañado o muy estropeado por tintes, por secadores, por usar planchas, lo podemos hacer, utilizar como una mascarilla. Bueno, cuando hay alopecia, calvicie, cuando tenemos caspa, también. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos nuestro gel de aloe vera, nos lo aplicamos en el cuero cabelludo, nos damos un ligero masaje y nos lo dejamos 2-3 minutos como una especie de mascarilla que penetre y a los 3 minutos o cosas así, si lo dejáis 5, mejor, ¿vale? Os laváis el pelo de manera habitual, como normalmente lo hagáis en casa, ¿vale? ¿Por qué es tan bueno para el tema del pelo? Porque el aloe vera contiene, bueno, de los 22 aminoácidos que necesita el organismo, el aloe vera contiene 20, una pasada, vamos. Contiene vitaminas como la C, la E, la B1, tiene ácido fólico, tiene colina, luego tiene minerales como el zinc, el calcio, el magnesio, tiene hierro, tiene potasio, tiene manganeso, es una maravilla, tiene sacáridos, tiene, como he comentado, aminoácidos, tiene antraquinonas, tiene enzimas, tiene lignina, tiene saporinas, saporinas, perdón, y ácido salicílico, entonces, bueno, es que es una maravilla para todos. Contra la caries, de verdad, con la alergia, yo estoy ya con el aloe vera, no os penséis que esto, es que lo estoy diciendo yo aquí al azar, yo es que ya he empezado con el tema de la aloe vera a tomármelo hace una semanilla o cosas así, ¿vale? Perdón. Contra la caries, ¿qué pasa? Que la aloe vera contiene antraquininas, que son unas sustancias que ayudan a combatir los gérmenes y las bacterias que tenemos normalmente en la boca. Entonces, a ver si te va a salir una caries, te va a salir. Hay personas que, bueno, les salen caries simplemente por tu tipo de saliva, ¿vale? Pero puede ayudar a prevenir, ¿cómo? Haciendo enjuagues bucales o ingiriéndolo, bebido, como siempre os digo, por la mañana, diariamente, siempre, diariamente, todo esto hay que hacerlo de manera continuada, porque si no, obviamente, no vamos a notar ningún resultado, ¿vale? Para la celulitis, ¿la celulitis, qué pasa? Sale cuando hay retención de líquido. Ahora una moto. Encerramos la moto, los coches y mi tos, vaya tela. Bueno, para la celulitis, la celulitis sale cuando tenemos retención de líquido. Tú puedes ver una persona súper hiperdelgada que tiene un equipazo que dice, madre mía, hay que pibón o un chico y tiene celulitis, puede tener celulitis o ves una persona que tiene más peso y no tiene celulitis. Yo no tengo celulitis, por ejemplo, igual me levanto mañana y me ha salido todo de golpe, pero ahora mismo no tengo. Pues la celulitis sale cuando tenemos retención de líquido. Bueno, súper recomendable, obviamente, que yo creo que todos lo sabré ya, beber de un litro y medio a dos litros de agua al día siempre, no solo por el tema celulitis, es para los órganos necesitan agua, nuestra piel, nuestro cuerpo, nuestro organismo necesita un litro y medio o dos al día de agua. ¿Cómo lo utilizamos? Lo aplicamos directamente sobre la zona en la que tengamos celulitis y nos hacemos un masaje de dos o tres minutos. Dándole, dándole y oye, con el paso de los días se nota. Madre mía, como estoy hoy, tela. Sirve también para la reducción del colesterol malo. ¿Qué pasa? Que el aloe vera contiene aloína. Esta sustancia es un antioxidante muy potente, muy potente, me veis que miro un poco aquí porque no quiero que se me olviden las cosas, y es un eliminador de toxinas. Entonces, el consumo del aloe vera de manera habitual facilitará que ese colesterol se regule. el malo esté más bajito y el bueno esté como tiene que estar. Que el bueno da igual que esté alto, si esté alto, mejor, pero el malo que esté bajito. Para corte y herida, yo creo que esto es conocido por todos nosotros. Cuando no hacemos un corte, una herida, ¿qué pasa? Que el aloe vera tiene un poder cicatrizante muy, muy, muy fuerte. Entonces, lo aplicamos directamente sobre la herida y cicatriza antes, se cura antes e incluso se queda menos marca de la herida que no hayamos hecho, ¿vale? Para la diabetes, esto es muy interesante porque el aloe vera contiene muchas vitaminas C y antraquinonas que lo que hacen es promover la producción de insulina y de esa manera se regulan los niveles de azúcar en sangre. Es súper interesante este tema porque, bueno, el tema de la diabetes es complicado, pero en fin. Para el dolor de articulaciones, cuando nos duelen los huesos y tenemos reuma, artrosis, artritis, nos duele, lo que debemos de hacer es que, bueno, aplicarlo sobre la zona en la que te duela, ¿vale? Porque se absorbe, pasa a sangre y ese dolor de verdad se calma súper rápido. Es una cosa loquísima esto. Para el dolor de cabeza, que lo hemos comentado antes, ¿qué es recomendable? Empapar una toallita, una gasa, un trozo de tela, un pañuelo de papel o algo y ponerlo sobre la frente durante un rato empapado con el aloe vera, ¿vale? Y si tenemos sinusitis, también, pues, la cabeza y que nos cubra también la parte de la nariz y las sienes. ¿Para qué sucede también? Para los dolores menstruales, ¿qué pasa? Que cuando nos duele la regla es porque están los ovarios ahí inflamados y como el aloe vera es antiinflamatorio, pues, oye, funciona. Yo aquí no puedo decir si lo he probado o no, porque yo, gracias a Dios, eso es un tema que a mí nunca en la vida me han dolido. Entonces, como no me duele, no sé, pero sí sé de chicas y amigas que lo pasan realmente mal. Bueno, pues el aloe vera ingerido es súper bueno para calmar los dolores menstruales. Para las estrías, las estrías pasan, sucede que se pierde el colágeno, ¿vale? Perdemos el colágeno de la piel y entonces hay que restaurarlo de alguna manera. Cuando te quedas embarazada, pues salen estrías en la barriga porque la piel se estira que ese colágeno se pierde. Entonces, hay que hacer algo para, bueno, hay millones de cremas y de cosas que sirven para eso, pero yo os recomiendo el aloe vera porque hace que directamente se regenere ese tejido y con el tiempo lo vais a ir notando. Para las hemorroides, ese tema tan desagradable que duele, que molesta, que pica, que mal, ¿vale? Ya sabéis que hay dos tipos de, dos tipos. Está la hemorroides externa y las internas. Pues el aloe vera sirve para ambas. Si son internas, de manera ingerida. Si son externas, en un trapito o, como ahora os voy a enseñar que yo lo conservo, directamente en el culete. Vale. Bueno, el tema de la aloe vera es que da para muchísimo en realidad, ¿vale? Porque tiene tantísimas, tantísimas propiedades que podría estar aquí enumerando lo más grande. Pero bueno, lo vamos a dejar en esta. Os voy a enseñar ahora cómo yo me hago el gel de aloe vera en mi casa, casero, y cómo lo conservo, ¿vale? Que está guay. Ahora lo vemos. Aquí tenemos las pencas que he cogido de mi planta de aloe vera. Veréis que son muchas, porque mi planta es muy grande, podéis coger y esta cantidad o podéis coger menos. Yo es que voy a hacer mucho. Las pencas tienen unos pinchitos a ambos lados que luego los quitaremos. Primero tenemos que ponerlas en remojo durante 24 horas porque sueltan una sustancia tóxica. Que normalmente cogemos la penca del aloe vera y nos la aplicamos directamente y tal. No, hay que dejarla en remojo 24 horas para que suelte esa sustancia tóxica que realmente no queremos, no la necesitamos para nada. Entonces, lo que vamos a hacer es, después de haberlo tenido, como os he dicho, 24 horas en agua, las vamos a ir cogiendo y las vamos a enjuagar un poquito la base de donde la hemos cortado en agua, agua limpia. Agua que esté limpia, las vamos cogiendo todas y la vamos poniendo en agua. ¿Veis? Así, para que nos sea más fácil ahora a la hora de hacer nuestro gel de aloe vera casero. Mirad el agua como queda, color vino, esto es súper tóxico, esto no vale para nada y esto no lo queremos, lo vamos a desechar. ¿Vale? ¿Veis qué color? Nada, fuera. Esto no lo necesitamos, se quita. A continuación vamos a ir secando con papel de cocina una a una las pencas para que nos sea más fácil a la hora de arreglarlas, de quitarles todo, de sacarles, mejor dicho, las propiedades que tiene toda la toda la la especie de baba que sale de dentro que es lo realmente bueno que ya os he explicado al principio todas las propiedades que tiene el aloe vera que es que vamos, son interminables que esto es buenísimo para mil cosas que ya que ya os he contado al principio. Las vamos limpiando una a una cuidado con los pinchos porque mirad que baba suelta, ¿veis? Cuidado con los pinchos porque es que de verdad pincha muchísimo esto ahora lo quitamos y se queda súper bien. Lo podemos enjuagar o no, como queráis, ¿vale? Yo, o sea, enjuagar, me refiero a secar porque enjuagarse hay que enjuagarlo, ¿vale? Ya las tenemos todas limpitas. Este agua obviamente lo desechamos también. Ahora vamos a ir cogiendo una a una cada penca y con un cuchillo que corte bien le vamos a ir quitando toda la parte de los bordes que veis que tienen los pinchos que os he comentado. Esas dos partes las vamos a ir quitando intentando quitar la menor cantidad de aloe posible para poder utilizar todo, todo, todo lo que podamos. La vamos limpiando. Un momento. Quitamos la parte de arriba que ahora os explicaré que esta parte no la vamos a desechar, no la vamos a tirar, la vamos a utilizar porque sí se puede aplicar ya directamente sobre la cara. Quitamos esta parte, veis que va a basalés, la quitamos bien, lo que os digo intentando desperdiciar lo menos posible la parte interna de la planta que es lo que realmente vamos a necesitar para hacer nuestro gel de aloe vera casero y puro esto no se tira esto luego para la carita para el cuerpo en fin para las piernas para cualquier parte de nuestro cuerpo y con ayuda de una cuchara vamos a extraer toda la parte interior de la planta veis como sale que fácil sale súper fácil es como muy pastosa es lo que he comentado antes pues como una baba veis blanquita suave muy 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 suave como una gelatina limpiamos todo lo que podamos cada penca y lo vamos a ir poniendo en una batidora vamos a ir haciendo lo mismo con la siguiente penca como veis algunas son pequeñitas y otras son más grandes porque para que realmente podamos aprovechar las propiedades de nuestra planta de aloe vera tiene que tener como un mínimo de dos tres años si la planta es más joven tenemos que dejarla que crezca hay que dejarla crecer en algún sitio que le dé mucho la luz porque es una planta que requiere de mucha 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 luz y no es necesario tampoco regarla a diario esta parte la cogemos y la dejamos ahí y hacemos lo mismo que con la primera parte con la primera penca sacamos todo 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 la aloe vera que podamos con una cuchara lo hago yo porque me resulta más fácil veis esto es maravilla viva seguimos limpiando todo lo que podamos así con cada una de las pencas quitándole la parte más feita y los bordes y el final que apenas tienen jugo vale apenas tienen nada para extraer en realidad seguimos limpiándola y seguimos sacando la maravilla viva de la naturaleza que lo que nos da la naturaleza es lo mejor que hay cogemos todo muy bien lo extraemos muy bien y a la batidora yo aprovecho todo 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 lo que pueda vale así vamos a seguir con todas las pencas con todas una vez que esté arreglada os digo cómo vamos a hacer el siguiente paso vale una vez que hemos extraído todo el aloe vera de la planta lo ponemos en una batidora vale la veis aquí y lo que vamos a hacer es obviamente batirla porque lo que queremos hacer es un gel casero puro está bien cuando compramos alguna crema que contiene aloe vera y tal pero lo mejor es hacerlo en casa si tenéis una planta de aloe vera es lo ideal porque es puro 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 y así vamos a mantener intactas todas las propiedades de nuestra planta muy bien muy bien tarda muy poquito en realidad y veis que nos sale vale es como una espuma super blanca porque es pura 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 veis blanquita una espuma y la podemos bueno la vamos a poner en un cacharrito siento haber cogido este este recipiente blanco porque bueno no la vais a ver dentro como queda exactamente pero bueno ya aquí en la batidora veis realmente el color que tiene y como queda este cacharrito o lo que nos sobre de lo que vamos a hacer ahora lo podemos guardar en la nevera obviamente lo pondré en otro tarrito y lo guardaré en la nevera otro tarrito más pequeño y lo conservamos dos o tres días es más o menos lo que suele durar pero vamos a guardarlo en otro sitio que os digo donde vamos a coger una cubitera porque lo que queremos es que nuestro gel de aloe vera puro que hemos extraído de nuestra maceta es que mi maceta estaba como poseída o sea es que o voy cogiendo miles de millones de pencas o eso ya es que no sé donde trasplantarla voy a tener que poner no sé un árbol aquí en mi casa la vamos poniendo en la cubitera porque así la vamos a congelar que es la manera perfecta esto lo utilizaremos durante dos o tres días y en nuestra cubitera ya la podemos dejar tiempo indefinido indefinido esto nos dura mirad que cosa mirad que baba esto es una maravilla madre mía esto tenéis que hacerlo todos porque esto es una maravilla ya en la en el congelador nos va a durar una eternidad una eternidad esto yo creo que ya forever and ever dura vale bueno ya ha pasado un día y hemos cogido nuestra cubitera la abrimos y vemos que tenemos el aloe vera congelado hecho cubitos maravilloso esto ya hay para cualquier cosa que dura muchísimo tiempo como he comentado antes vale que podemos hacer podemos coger un cubito tal cual y directamente nos lo aplicamos en la cara por toda la cara veis que se va poniendo cada vez más roja porque claro está frío y se pone más roja pero luego se queda super guay vamos estoy divina con esta mascarilla esto es una mascarilla que hice de canela que está en mi canal en uno de los vídeos mascarilla casera de canela para hacer crecer el pelo y hoy me la estoy poniendo uy la lola no que se me van a ver nos lo ponemos por toda la cara bien 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 porque esto es una hidratación super 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 buena para toda nuestra piel las manos los brazos ya os digo para todo para todo para todo el cuerpo porque se queda la piel bueno es que de verdad tenéis que probarlo se queda super suave super suave pero super esto parece no sé seda os lo juro exagerado luego es que una hidratación máxima lo que estamos poniendo a nuestra piel y de una manera totalmente natural por todo porque tiene tantas propiedades que hay que aprovecharlo el cuello ya os digo por las piernas para todo el cuerpo en general de verdad que suavidad tenéis que probarlo porque es una maravilla os lo juro super bueno y no solo lo vamos a utilizar para esto que está guay lo vamos a utilizar también como es tan bueno a nivel interno como expliqué al principio lo vamos a hacer a mí me encanta por ejemplo me gusta muchísimo el limón entonces yo voy a coger dos limones los exprimimos muy bien con un exprimidor y aquí los tengo ya exprimidos dos limones que a mí el limón es que me flipa me flipa es que me gusta muchísimo lo ponemos en un vaso le añadimos agua yo cojo agua de la brita porque aunque aquí el agua es muy buena me gusta más purificarla entonces ya esta agua está perfecta y le vamos a añadir dos cubitos de aloe vera uno y dos y ya tenemos un refresco tanto para verano como para invierno sobre todo ahora que ya está empezando el calor fresquito 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 con todas las propiedades de la aloe vera y bueno y el limón que es súper bueno a nivel interno nos va a provocar un montón de beneficio y para dentro uff esto está buenísimo os lo juro me encanta a quien no le guste limón lo puede poner en naranja en zumo de naranja o con agua a mi me encanta poner limón cogemos nuestro aloe vera que nos ha sobrado lo dejamos en la cubitera y otra vez al congelador para usarlo más veces bueno chicos ya habéis visto como hago yo el gel de aloe vera en mi casa como lo conservo para que lo utilizo espero que os sirva que lo probéis de verdad porque merece muchísimo muchísimo la pena esto es maravilloso y lo que siempre os digo chicos muchas gracias por estar un día más conmigo por seguir aquí conmigo por mantenernos todos con ánimo con alegría y bueno lo que siempre os digo todo va a salir bien pero bien entonces muchas gracias por verme si te gusta mi canal suscríbete soy Anita Dinamita y activa la campanita no te olvides para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y nada que muchas gracias por estar ahí y que nos vemos el próximo día chaito chau 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 chau